Hola y bienvenidos a un nuevo video de TecnoBeat. El primer video con distancia social. Mira, toco el aire, no te toco. Que paja de distanciamiento social. Y bueno, son las cosas que hay que hacer. Siendo que nos culiamos siempre. Estamos sorteando una PC Gamer. ¿Estamos sorteando a nosotros? Sí, bueno, no la estamos sorteando a nosotros precisamente. La está sorteando Redragon, pero está utilizando nuestro medio, nuestro streaming, para hacer el sorteo, que es todos los juegos a las 20 horas. Pero le vamos a explicar después cómo participar y cuándo lo vamos a sortear. La PC viene con todo lo que ves acá. Absolutamente todo. Nosotros no venimos con la PC. ¿Usted va con el auto? Atravieso. El armado de la PC lo hizo nuestro colega Sara Stech en su canal. Pero nosotros ahora te vamos a contar qué tiene y más o menos cómo rinde. Y además cómo participar. ¡Loki! ¿Qué p*** tiene esta máquina? Lo primero es que es un gabinete White Load. Es un gabinete que tiene un montón de espacio. Tenemos vidrio templado en el frente y en los laterales. Te preguntarás por qué los fans no están en el frente tomando aire, sino que están en el costado. Es porque este gabinete, además de tener mucho espacio para armar la PC, tiene mucho espacio del otro lado. O sea, todo este sector es un espacio para acomodar cables. Y tenemos la toma de aire de este lado que después la vas a ver. El micro que tenemos es un Ryzen 5 3600. Es un micro de la última generación. Perfecto para gaming. No te va a hacer cuello de botella con absolutamente nada. El mother es un Colorful B450M. Es una gama media. También perfecto para jugar. También tenemos de Colorful las RAM. Son 2x8 dual channel 16 GB en total a 3000 MHz. La GPU es una Colorful GTX 1660 Ti. También gama media. Perfecto para jugar a 1080p con todo a full. Ahora te vamos a contar más o menos cómo rinde en los juegos. La fuente es una fuente Red Dragon de 500 watts. Siempre certificada. 80 plus bronce. Que no la ves porque está del otro lado del gabinete. Te dijimos que este gabinete tiene espacio. Fijate que acá no está la fuente que te deja espacio para... Te podés armar un pesebre acá abajo. Es genial. El gabinete es un Red Dragon White Love. Que bueno, aparte de todo el espacio que tiene, tenemos dos USB 3.0 arriba. Dos USB 2.0. Tenemos un botoncito acá para cambiar el RGB. Mirá. Estuvo verde todo el tiempo, pero lo podés poner en modo bolichoso. Le podés poner el color que vos quieras. También viene con un control remoto. Y aparte de eso, el sorteo viene con una gocha de periféricos. Nico, contame con qué periféricos viene esta máquina. Esta máquina viene con todos los periféricos que necesitas para jugar. Y además, que no son cualquier periférico. Son de lo mejorcito que estaría teniendo Red Dragon hasta ahora. Tenemos, para empezar, teclado mecánico Kumara RGB. El Kumara RGB es un teclado tenkeiles. Y que nos trae switches MK2. En este caso son Autemu MK2 Blue. Unos switches con sonido y sensación táctil. Recuerden que todos los reviews de los periféricos que tenemos acá, los pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y los vamos a poner en la descripción de este video. Para seguir, tenemos el mouse. El mouse cobra FPS con uno de los mejores sensores. Creo que es el Pixar 3360. Que es el que trae. Y debajo de él tenemos el mousepad Red Dragon Pieces. Y si vamos para acá, tenemos los auriculares. El caballo de batalla hoy en día de Red Dragon en el mundo auricularil. Que son los Zeus. Los Zeus, estos hermosos auriculares que ya casi todos tienen conocidos con micrófono. En este caso, no le pusimos los cables porque le daba mucho más fachero. Y para sostener este auricular, tenemos el stand Scepter. Que como pueden ver, tiene RGB. Y además acá tenemos un pequeño hub donde podemos conectar otras cositas. Todos estos periféricos, como dije hace un ratito, pueden ver la review en nuestro canal de YouTube. La vamos a dejar en la descripción también. Todos estos productos son productos gamer. Así que, por supuesto, performan muy pero muy bien en videojuegos. También lo hace, por supuesto, la máquina. Así que, Loki les va a contar cuál es el rendimiento de esta máquina en diferentes videojuegos. Los juegos van a depender del monitor que tengas. Obvio, esta PC viene sin monitor. Vino lo que te mostramos en la mesa, ni nosotros, ni la tele, ni el micrófono. Si tenés un monitor 1080p, los juegos se van a disparar. En 1080p, un juego como el CSGO te va a andar arriba de los 240 FPS. El Grand Theft Auto V te va a andar arriba de los 85 o 90 FPS. Overwatch te va a andar a 100 FPS. PUBG también 90 o 95. Y el Fortnite te va a andar arriba de los 120 FPS. Si tenés un monitor 1440, también. Todo te va a andar tranquilamente arriba de los 60. Obviamente, V-Sync va a depender de un montón de cosas. Pero esto es una máquina que rinde una bocha para juegos. Entonces, estamos hablando de una PC que casi no importa el monitor que tengas, te va a rendir una bocha para juegos. Y para editar y para streamear. Va a mirar porno. Descartalos. Nico, ¿cómo m**** hacemos para participar? Para participar es muy, pero muy fácil. Tienen que entrar al perfil de Redragon y buscar este posteo. Este no, este posteo. Este que tienen que buscar. Ahí adentro van a tener todas las bases y condiciones. Y cómo participar y todas las cosas que tienen que hacer para participar. Y el sorteo va a ser este jueves, 30 de julio, 20 horas, como todos los jueves a las 20 horas en nuestro canal. Y si no te querés olvidar del streaming, el programa en vivo, podés entrar en nuestra página, tebit.com.ar. Y ahí te va a preguntar, eh amiguito, ¿querés que te avisemos? Le das que sí a las notificaciones y todos los jueves te llega, así, estamos por arrancar el programa, le haces clic y entras a vernos. Es importante que sepan que tienen tiempo para participar hasta las 18 horas del jueves 30 de julio. Eso es muy importante. Después de ese momento ya no se toman más participantes, se cagan. Estamos haciendo el video como con 3 días de participación, así que metan de pila. Después no hay excusa. No hay excusa. Muchas gracias Redragon por confiar en nosotros para la transparencia del sorteo. Sí, y por confiar que no nos íbamos a canutar todo lo del sorteo también. Red, igual nos pagan para hablar bien. Así que bueno, que gane el que el azar diga, mejor dicho. Vamos a estar haciendo el sorteo, esperemos que todos tengan... No, es una pelota de... Listo, bueno chicos, suerte, no menos. Ah, sí, chocó la pelota. Listo, cierra así, se cae. Sí.